Y vamos a retomar nuestra noticia de primera plana y es sobre los problemas que estaría enfrentando el presidente Donald Trump. Esto luego que su ex abogado personal y su llamado fixer en la regla problemas se declarara culpable de varios cargos e incluso implicara a Trump de que él le instruyó a realizar los pagos secretos a mujeres a cambio de su silencio para que las mujeres no hablaran de los deslices que había tenido, las relaciones extramaritales y que luego también de que un jurado encontrara el martes culpable de ocho cargos de fraude a su ex director de campaña Paul Manafort. De hecho hoy en el Congreso ha habido varias reacciones aún republicanos admitiendo de que esto es un asunto serio, que hay que darle constante vigilancia al asunto, pero que todavía no es momento de estar hablando de un proceso de residenciamiento en contra del presidente Trump. Aún aquellos que en su momento estaban presentes y apoyaron ese proceso en contra del presidente Bill Clinton. Así las cosas, ¿qué de cierto es que aún cuando haya sido implicado por Michael Cohen, como que le dio instrucciones para que pagara secretamente de alguna forma para alterar un posible resultado de las elecciones? Porque si las mujeres hubiesen hablado durante la campaña, él se habría afectado y obviamente eso le iba a perjudicar en términos de los votos y prefirió pagar secretamente. ¿Es cierto de que el presidente no podría ser acusado aún cuando se le ha mencionado y se le ha implicado directamente con este acto que es ilegal? Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Pedro. Ciertamente no puede ser acusado como cualquier ciudadano porque él sigue siendo presidente de Estados Unidos. Así que el procedimiento que pudiera tener consecuencia de las declaraciones que tanto el señor Paul Manafort al haber sido hallado culpable por un jurado de 8 de 18 cargos, es decir, casi la mitad de los cargos que se le imputaban por evasión de impuestos, por fraude, por mentirle a las autoridades y por también haber drenado dinero de la campaña siendo él jefe de la campaña del señor Donald Trump y a su vez tener al señor Cohen, que fue su abogado personal quien tuvo que confesar el delito de haber utilizado subterfugios para drenar pagos a través de él, siendo los pagos directos del señor Donald Trump para estas personas que se dedican a la industria del cine de adultos para callar su manifestación antes de una elección pudiera vincular al señor Donald Trump para un posible residenciamiento. Así que la respuesta es que si en efecto se le puede acusar, pero la respuesta es que no, pero si pudiera tener una consecuencia directa como por ejemplo hubo una consecuencia directa con el señor Richard Nixon en los 70 por su implicación directa con el caso de Watergate. Así que todo esto está vinculado al señor Donald Trump, habría que ver y todavía siendo, habiendo trabajo en el Departamento de Justicia de Puerto Rico, habiendo, litigando en el Tribunal Federal y conociendo cómo funciona esto, todavía faltan piezas claves para poder vincular al señor presidente. Al día de hoy, para poder iniciar el proceso de residenciamiento, tendría que tener la Cámara de Representantes Federal todos los elementos ante sí para poder acusar al señor presidente, entonces pasar al proceso de residenciamiento ante el Senado de Estados Unidos, que entonces tendría que tener una mayoría de más de 65% para, de 100, para entonces poder residenciarlo. O sea, que haría falta todos los votos de los republicanos y obviamente los votos de los demócratas. Claro, pero hay un detalle. Mueller, que es el fiscal que está ejerciendo esto, ha ido bien poco a poco a cuenta gota. ¿Por qué? Porque hay una elección de midterm. La elección de midterm va a ser en noviembre. Y esa elección va a decidir ciertos puestos en el Senado Federal, que no son muchos, y algunos más que sí son en la Cámara, que pudieran cambiar el escenario de republicano a demócrata en términos de la mayoría que pudiera haber en ambas cámaras. ¿No se afectaría esta investigación que pueda ser detenida por consecuencia de que ya vienen por ahí las elecciones de medio término y habiendo alegadamente una ley que prohíbe que se lleven a cabo este tipo de procesos contra personas que están corriendo para posiciones? En lo absoluto, la figura del fiscal especial independiente ha sido bien cuestionada por el señor presidente Donald Trump, pero a su vez, si lo comparamos con lo que ocurrió con la época de Nixon y que tuvo que renunciar, y a su vez también si lo comparamos con el señor presidente Bill Clinton en el 1998, se le aplicó la misma regla y el fiscal especial en aquel momento, Kenneth Starr, logró hacer un informe de alrededor de mil y pico de páginas y como quiera, aparte de que pudo liquear en buen español toda la información que estaba a su haber por la señorita Bonnie Kalubinsky, no pudo conseguir el 65 o más para poder destituir al señor presidente Bill Clinton, así que en este sentido, yo creo que no hay forma de que puedan detener la investigación, Miller. Bueno, vamos a ver qué ocurre dentro de las próximas semanas, porque esto sigue y ahora se va a estar investigando la fundación Trump por parte de la fiscalía de Nueva York y han citado a Michael Cohen para que hable al respecto y él debe saber algo. Y en otro asunto también, él ha adelantado a través del periódico USA Today, Michael Cohen, de que no desea el perdón presidencial. Bueno, vamos a ver qué pasa. Así que ya veremos qué pasa. Sí, ahí hay algo importante. Correcto.